Hace ya un par de meses que salí del planeta Tierra para explorar una nueva galaxia que se llama Sakura. En todo este tiempo he creado un montón de proyectos nuevos y sobre todo mi nuevo disco que sale ya mismo. Por hoy me ha llegado un mensaje desde la Tierra diciendo que vuelva por todos vosotros porque empezamos la gira de 2024. Primero pasamos por Bilbao en la Arena AR el 30 de abril. Después nos vamos para el Palo San Jordi de Barcelona el 4 de mayo. También vamos a La Fica en Murcia el 10 de mayo. Después nos vamos a ir para el Wissing Center de Madrid que lo vamos a reventar el 17 de mayo. Y por último la fecha más importante para mí, el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada Cruz de Fútbol el 8 de junio. Todas hay que unete y yo estamos súper contentos de volver a veros después de tanto tiempo. Va a ser una experiencia increíble y un nuevo concepto así que os esperamos a todos en la nueva gira de 2024 por España. Gracias. 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 Gracias.